El versículo de hoy está en Salmos 33.4 Lo que Dios te ha prometido, tus ojos lo verán. Dios te prometió que iba a bendecir a tus hijos. Dios te prometió que ese familiar iba a salir en buen estado. Dios te prometió que las cosas en tu casa cambiarán. Dios te prometió que tus padres serán de bendiciones en vez de conflicto. Dios te prometió que ese hermano que no ha cambiado y que está metido en las drogas va a ser cambiado. Tus ojos lo verán. Para toda la familia, para todos los hogares. Dios ha hecho promesas de bendiciones para cada uno de nosotros. Los ojos.